...qué alegría ver tanta agua en la finca de Los Mellis... ...a sus olivos le va a venir genial... ...y a sus cochinos también, que se lo están pasando pipa... ...los que quizá no se lo estén pasando tan bien... ...son Manuel y Antonio... ...a ver qué les ocurre hoy... ...sí que la que ha caído esta noche... ...pedimos agua... ...pero no esto, que ha venido un temporada de viento... ...que nos ha roto la ventana... ...y el apaño este... ...a falta de escalera... ...la pala, hombre... ...no nos vamos a subir muy alto... ...pero más o menos a esta altura... ...más que nada en la pala se trabaja muy cómodo... ...estás en plan y estás trabajando muy bien... ...ya ves que me ha roto esto... ...a ver si soy capaz de quitarlo... ...estas ventanas están muy bien... ...lo que pasa es que nosotros las vamos a preparar mejor... ...vamos a ponerle los carriles de chapa... ...para que cuando venga el viento no se vuelen ni nada... ...y claro son cosillas que... ...la primera vez cuando las haces dices... ...queda muy bien... ...pero cuando viene una ventana de viento... ...lo mejor hacer las cosas bien de una... ...porque... ...para hacerlo mal... ...mejor estarse quieto... ...es un consejo que doy yo... ...por la experiencia... ...voy a quitar la polea... ...y voy a poner la que me ha traído mi hermano... ...que viene nueva... ...porque la otra está rota... ...con el temporaje... ...habrá entrado una bocana de aire por allí... ...me la ha sacado del carril... ...me ha roto la polea... ...no quiere... ...ya no entra más... ...me estoy agobiando... ...cuando las cosas no me salen bien... ...me agobio... ...pero es normal... ...esperaros... ...es que me tienes que dejar hacerlo a mí... ...lo voy a poner otra tuerca... ...a ver si me entrase más... ...cada ventana tiene dos poleas... ...que son las que está mi hermano... ...colocando ahora mismo... ...que son las que se nos han roto... ...y cuando nosotros recogemos... ...las poleas lo que hace es... ...la sirga tira... ...lleva dos perrillos... ...y se levanta la ventana... ...y cuando queremos bajar... ...pues por las carruchas que tienen... ...que son de plástico... ...que son las que queremos modificar... ...a otro material... ...pues... ...son las que hacen... ...que son guías... ...son las que hacen subidas a la ventana... ...pero con la fuerza de... ...del principio de la carrucha... ...mirar el Milano... ...es un pájaro característico... ...aquí en la explotación... ...yo no sé quién es más pájaro... ...si el Milano o mi hermano... ...pues yo... ...pío, pío... ...qué gana que el chondeo tiene... ...vengamos... ...dame la ventana... ...dame la ventana... ...que ya he conseguido meter esto... ...voy a terminar de poner... ...el último perrillo... ...y ya que se quede la... ...la ventana ya cogida... ...ya... ...esa de toque baja un poquito... ...voy a apretar esto... ...porque ahora tienes que bajar Antonio... ...porque tengo que... ...se quedan todos al mismo nivel... ...más o menos... ...esto está un poquito alto... ...por eso... ...que te he hecho la pregunta... ...para que se lo explique a la gente... ...con este frío... ...yo no sé los cochinos... ...cómo son capaces... ...de estar ahí metidos en el agua... ...hombre... ...la verdad es que han caído... ...unos buenos litros de agua... ...y los patios... ...se nos han llenado de agua... ...la hemos sacado toda... ...y hemos quedado hace poquito... ...para decirle... ...bueno... ...os vamos a dar gusto a vosotros... ...para que os refresquéis un poco... ...los cochinos están ahí en el agua... ...por la grasa que tiene... ...de la calor... ...ay... ...no sabéis la relación... ...que me ha entrado en el brazo... ...ya lo siguiente que nos queda... ...es preparar la... ...la luz del cebadero por dentro... ...porque todos vamos haciendo las cosas... ...poco a poco... ...entonces ya nos quedan... ...poner sus cajas, sus cuadros... ...ponerle tres focos a las naves... ...por si tenemos que venir alguna vez... ...a las cinco de la mañana... ...a las seis a preparar cochinos... ...para adelantar... ...faena en otro lado... ...eso es lo siguiente... ...así que ya lo seguiréis viendo... ...debajo no... ...nada ya... ...nada me quedé un apretón... ...espérate, espérate... ...quede el último apretón... ...último apretón... ...y otra tarea terminada... ...para que estos cerditos... ...sigan teniendo unas instalaciones perfectas... ...a seguir disfrutando del baño...